Hala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pagar la alegría y cosa buena Hala tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Hala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pagar la alegría y cosa buena Hala tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Hala tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena ¡Ay!